Buenos días, abro el tercer blog, hoy es miércoles por la mañana, son como las 9 o así, acabo de llegar de dejar a Martina en el cole, me he puesto mi fijama, mi uniforme de estar por aquí y hoy os cuento, empezaré el blog contando que ya tenemos los 600 euros que hemos estado ahorrando con trabajos así inesperados que no teníamos como planificados pues lo hemos ido poniendo aquí, pone Raw Films, lo ha hecho José, lo ha hecho Estelo, lo ha hecho Estelo y es para comprar un objetivo porque hasta ahora teníamos principales dos, uno que es un gran angular y abarca mucho, muy amplio y otro que abarcaba demasiado poco y necesitábamos como uno intermedio que es el 24-35 que es el que se va a comprar ahora porque a veces nos pedíais que se vea más o plano más abierto y para jugar con estos dos a veces se complicaba y este hacía falta, hacía falta para las casas, hacía falta para los vídeos de aquí y nada, hay un amigo, este objetivo vale unos 900 el que él ha elegido y un amigo se lo compró, lo probó, que él tiene una Sony creo, no le fue bien y se lo vende por 600 y aquí están, así que pronto habrá objetivo nuevo y indirectamente también lo vais a notar vosotros porque bueno podrán hacer planos más adecuados a veces a lo que queremos mostrar, así que bien, una cosa bien y ahora estaba pensando mientras configuraba la cámara digo, ostras que sol que entra por aquí es verdad que hay un toldo, pero voy a poner cortinas, voy a poner cortinas no todo, pero donde están los toldos no pondré cortinas, pero pondré cortinas en las dos de al lado a ver, como os lo explico, es que no los enillo a ver, un momento, voy a prepararme uy, el pote, bueno si se rompe creo que voy a poner cortinas aquí, o sea, aquí no, porque hay toldo aquí creo que voy a poner cortinas, de estas hasta abajo, que lleguen al suelo, vale aquí no, en esta de en medio, no, y en esa sí, y en esa no, porque hay toldo, vale no, no, sí, no, sí, qué os parece porque ya os dije que quiero reformar totalmente el invernadero allí no será el comedor, bueno, sí, será allí no os lo diré, pero ahora no me gusta cómo está bueno, está bien, pero no es como lo quiero tener ahora tengo una idea en la cabeza que creo que va a quedar chula creo que os gustará, cuando lo haga haré vídeo vídeo de domingo, será este, sí será vídeo de domingo pero me falta una pieza muy importante, que vale pasta y habría que hacer otro bote de estos, más grande así que bueno, hoy será día de editar día tranquilo, ayer fue más de mover y de hacer cosas, ¿no? como vídeo, ir al vivero y tal y hoy es más relajado, me gusta eso, que haya días como de más movimiento y otros más tranquilos así, de más de estar en casa o delante del ordenador o sea, hay de todo un poco, empezamos el día no, martes, no, jueves son jueves, ocho y media ¿qué os parece la foto? muy mona, ¿no? pues portada portada de Dede del vídeo de los cestitos del baño lo hemos montado aquí porque en el invernadero siempre hay mucha luz y es ideal, son las ocho y media y hay esta luz, nos va genial porque nos da más horas para trabajar y esta mañana pues he escrito artículo de Dede, plantas de verano y ahora pues estamos a punto de mandar el vídeo de los cestitos del baño que ya visteis como lo hacía en el último blog, en el blog número 2 hola Fusta hola Fusta y nada, eso es, el día de hoy ha sido en casa yo no he bajado, sí, a buscar a Martina que por cierto Martina vamos a ver Martina ¿ya estás? hola chicos, viernes por la mañana bueno, mediodía ya nos vamos look de hoy cuando tengo un espejo aprovecho mango, el bolso es lo más chulo del look el bolsote de mango de no sé qué temporada mango mango, sí un vestido así como de tubo la chaquetita casi del mismo color porque hace viento y los zapatos estos de siempre ay, que no sé dónde es loco que me los compré en mango fue, ¿no? ay, ya no me acuerdo vosotros a lo mejor os acordáis más y un poco de un poco de vaguería hoy porque ahora nos vamos de recados vamos a correos a buscar dos paquetes luego vamos a MRV que hay dos pedidos y los tengo listos para enviar y luego nos vamos a comer con la Kami no sé porque bueno este lo va a trabajar más que yo dice que va a terminar de editar unas fotos que tiene que las lleva arrastrando dice hoy las termino y luego por la noche se va a desmontar un escenario en el teatro principal porque a veces cuando en el teatro requieren como un montaje así a veces lo llaman a él y hace así un poquito de extra cosa que bien y nada más lo mío va a ser relax, relax bueno miento voy a medio preparar aunque sea mental porque las cosas llevan también una preparación mental no solo es de hacer pues de vídeos de la promotora y el vídeo del domingo que habrá el vídeo del domingo lo he decidido hace una hora o así así que hay que ponerse sábado por la mañana que toca el sábado por la mañana grabar ayer no no grabé porque prácticamente no hice nada mirad que está haciendo Estelo ahora con un tronco lijar igualarlo básicamente pues ayer no grabé porque porque no hice nada no hice nada de interés vale descanse un poco porque como trabajamos sábado domingo o sea pues bueno a veces si por trabajo puedo descansar un poco un viernes pues descanso un poco un viernes si puedo descansar un miércoles descanso un miércoles y yo me voy a tener que poner a limpiar estas sillas porque enseguida se ponen sucios porque esta noche vienen a cenar unos amigos en casa y el vídeo de hoy hay el vídeo de mañana domingo que ya lo habréis visto pues ya sabéis que esto desaparece ay que nervios a ver esta zona me gusta mucho me da penilla porque me gusta mucho esta zona esta no pero no me gusta por la mesa y no me gusta por el sofá ya habréis visto el vídeo supongo y ya sabréis que es lo que quiero hacer pero esta zona me da pena pero creo que va a quedar chula siempre esta zona gana y esta zona pues sabéis que no la tengo terminada bueno vosotros la habéis visto y yo ahora mismo no lo he visto con el cambio digo bueno a ver qué tal experimentos de una decoradora inquieta bueno mirad ya sabéis que bueno ahora os lo cuento esto va a ser una mesa de hecho hay dos troncos y serán dos mesas dos mesas de centro delante del sofá ¿vale? pero no del salón sino del invernadero primero le hemos pasado esta que con una lija del 40 sí ¿verdad? sí mira a ver con esta y bueno para igualarla un poco no está igualada del todo pero ya se puede poner cualquier cosa y no cae y ahora este lo la está pasando con una más finita de 220 sí de 220 para dejarla así que pasas la mano y es suave 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 mira de hecho tenemos una caja de lizas del 220 vale pues nada para no cortar lo que he hecho antes os lo cuento el vídeo de mañana del invernadero ya sabéis no va a estar os lo acabo de decir os lo digo ahora no va a estar vale entonces será el vídeo espero del próximo domingo pero ya sabéis cómo va a ser ya os lo he explicado un poquito y se ha retrasado por la mesa lo de la mesa lleva trabajo y son dos y todavía estamos con una y son la una y pico entonces será el domingo que viene y hoy a ver qué hago ya os lo digo estoy un poco que qué hago justo por cierto va humedeciendo la madera por eso tiene el bidón de agua allí después de esto hay que darle el tratamiento de los bichos por si tiene alguno y ya estará porque bueno no y pasarle con la con el compresor de aire a presión y para quitarle todo el polvo que tiene y ahora sí que con estos pasos ya estará no me dejo nada igualmente en el vídeo el domingo lo haremos completo y lo explicaremos todo pero bueno tenéis el adelanto no os asustéis por favor esto es una intimidad muy grande pero bueno tengo la cochera llena de cajas y he hecho un desastre resulta que he venido aquí a buscar velas de citronela para poner esta noche pero porque me suena que había pero yo no veo total que me he encontrado esto esto son cortinas yo las quiero de lino para el invernadero pero a lo mejor de momento una en este beige y esta es un poquito diferente un poco más ¿veis la diferencia? pero de un lado a otro tampoco se notará las lavo y solo necesito el palo creo que haré esto de momento y las de lino ya me las compraré cuando pueda quería lino en blanco y ahora en Ikea estaban rebajadas pero 45 cada una bueno ya son 90 euros mira no me animé y me he encontrado esto voy a lavarlo y supongo que lo pondré y las velas de citronela no están Xavi ¿anareu a Vinipreu? si anareu a Vinipreu porfa podeu comprar dos velas de citronela os turau muy mucho y me han duis dos es que pensaba que en tenía y no en tengo vale listo estoy editando y la he liado parda esta vez ya he tenido que tirar un clip que os mostraba unas luces porque tenía el dedo en el micro no estoy acostumbrada a grabar con esta cámara y se tiene que coger de una manera que de una manera y yo hago así y le pongo y le tapo el micro vale no se oía bueno vale se borra y ahora llego a otro igual y os enseñaba la vitrina y me ha sabido mal era después del domingo de la fiesta con mis amigos y os decía ahora voy a colocar la vajilla verde que la tengo en la vitrina y os he enseñado la vitrina y como quiero que salga porque yo lo había hecho así os lo voy a enseñar ahora la vitrina mira mirad os decía que iba a guardar los platos que utilice el domingo no mentira el sábado por la noche para hacer la cena con mis amigos y nada os contaba que yo la decoré así pues cuando compré la vitrina y la pinté la decoré así y no he tenido la necesidad de momento de cambiar la decoración me gusta como está no sé no es aquello que diga ay lo quiero cambiar no no sé me gusta como quedó y lo tengo así cuando necesito estos platos vengo aquí están a manos es práctico a veces cuando viene gente también hago té y saco estos botecitos o estos cuando pones algo para picar y vengo aquí esta mano queda bonito y ya os digo de momento la tengo así si algún día la cambio pues ya haría un vídeo de estos de domingo para yo que sé dar ideas por si alguien tiene una vitrina me enseñaría este y y el cambio que he hecho pues esta era una de las cagadas y la segunda era en domingo vaya dos días de racha el domingo no el mismo el mismo que lío el mismo domingo luego estábamos grabando vídeos para la promotora y nos faltaba cosa material había un do it yourself y nos faltaban cositas es muy común que siempre nos falte alguna cosa y os decía que tengo suerte bueno seguro que muchos de vosotros también pero hay un bazar muy grande y chulo ya os he hablado de él en alguna ocasión que abren de lunes a domingo entonces me iba hacia allí a comprar lo que me faltaba y que me salva porque claro yo no edito ni grabo la edición no es necesaria que nosotros no grabamos de lunes a viernes grabamos de lunes a domingo y siempre en cualquier momento podemos necesitar cualquier cosa una herramienta yo que sé cualquier cosa siempre acudimos a él entonces eso que me salva y ahora sí que os muestro como he llegado al bazar perdonad espero que los próximos salga mejor tu dedo ya estoy en mi salvación y de aquí no queremos nada ah mira citronela que buscaba al final Xavi lo compró el Mercadona con un vasito así de cristal ¿lo visteis? no estaba mal yo me imaginaba que me traería algo así con este cuenquito bueno 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 necesitamos lucecitas y vasos 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 de esos de cartón de fiesta que monas son bebés bebésitos y que rosa más mono coffee time you make the world better place juice buy begin and eat como monto una mesa yo y las mesas soy una montadora de mesas ya las tengo aburridas mirad a ver y recordad el vídeo es para la promotora ¿qué color tiene que haber? azul ya tengo un montón de cosas azul ahora lo veréis pero yo qué sé tampoco me tengo a pasar ¿no? no puede ser todo azul no sé mira estos vasos un día me los miré me parecen muy guapotes en este color por ejemplo son guapotes bueno voy a ver qué veo bueno ya estoy en casa ya tenemos más o menos lo hemos arreglado ahora os lo enseño por cierto esta mañana he quitado el nórdico de la cama y yo no sé vosotros qué hacéis pero yo cuando quito el nórdico dejo lo que es la funda del nórdico como es que yo no uso sábanas sé que hay gente que usa nórdicos y sábanas yo no yo uso el nórdico solo con la funda y cuando quito el nórdico dejo la funda lo que pasa es que me ha dado miedo que me entre frío y entonces he sacado antes esta esta no, no es colcha viene a ser un plate pero es así ves un poquito gordito y en realidad a ver sí no la bolsa pone colcha colcha finita de la tienda vale que es una monada porque tiene ves los puntitos tiene un tacto súper suave lo que pasa es que me da miedo que quede pequeño la beige voló ay la beige esta es la beige la gris voló y solo me queda en beige y quería ver claro es individual a ver las medidas si os puedo decir 127 por 152 pues a lo mejor me resuelve es solo por si uno de los dos tiene frío como tenerlo a los pies de la cama sabéis no sé cómo lo pondría tipo manta no pero así alargado a los pies o así ya veo qué hago pero me estaba mirando esto porque me da miedo de tener frío y ahora sí que me pongo al vídeo porque si no se va a ir la luz puesto el tinglado montado se hacen dos vídeos uno una guirnalda que cogeremos lucecitas de navidad y vasos lo que me gusta de esta guirnalda aparte de ser algo súper sencillo es que por ejemplo monto una fiesta o una mesa azul como es el caso azul ya sabes por qué entonces pongo vasos yo tenía estos pero al solo tener dos no me funciona entonces pondremos así ¿vale? el azul este que es justamente el color corporativo este azul y blanco y lo haré así pues eso ¿tengo una fiesta azul? pues vasos de este color ¿la tengo de colorines? ¿pastel? pues pastel y así súper fácil y la guirnalda os la enseñaré como queda pero tiene pinta la mesa la voy a montar con la mesa del invernadero la saco fuera y la voy a hacer como para dos dos mirando hacia el árbol y voy a poner este surtidor estas servilletas y estos camino de mesas que son dos y los pondré así bueno miro de enseñarlo ¿vale? pero me gusta este azul es como un tejano así desgastado muy bueno y nada y así platos blancos la cubertería de este la macastor de color cobre y bueno voy a ver como queda también me he comprado esto esto es organización de oficina lápices bueno rotuladores de de pizarra en dos colores este rosita y este gris porque el negro ya lo tengo porque yo hago tres tipos de contenido para la promotora un vídeo largo un vídeo corto y artículos ¿vale? entonces luego ya todo me lo estoy poniendo en negro y me será mucho más visual pues asignarle un color a cada cosa y por eso los he comprado este es mi planner del mes y ya vamos a trabajar un poquito y así dormiremos más tranquilos que nervios por dios que estrés no estrés no que es muy divertido bueno guirnalda hecha os la enseño luz sí luz no y los vasitos lo guay de esto es que es súper barato y lo que os he dicho antes puedes cambiarlo la nuestra es azul ya lo he dicho ¿no? hostia no me acuerdo de lo que he dicho y no perdón pero esto es la mesa esto que ya lo visteis se repite un poco ¿no? bueno es diferente de eco con un poco con lo mismo un poco de agua con limón velitas y aquí no pondré el jarroncito sino que pondré esto suelto la paniculata seca blanca suelta y creo que quedará mono ahora ahora lo monto aquí como os he dicho hago una mesa de ahí está la cámara una mesa como de dos mirando hacia allí y la guirnalda la pondré aquí y así cuando haga el vídeo de la guirnalda pues lo tendré mono dos en uno o la fusta 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 Dios fusta como me gusta la tontería de la guirnalda con los vasos ya sabéis que yo cuanto más simple si queda mono más me enamora tened en cuenta que si lo ponéis en exterior las lucecitas sean de exterior aunque es una guirnalda que puede ir perfectamente en interior y la mesa pues súper sencilla muy 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 sencilla pero así el dispensador en un lado las velas en otro la paniculata en uno no simétrico porque bueno considero que no queda tan bien veis así la guirnalda y la mesa muy sencillo pero ya veis que con muy poquito y así armonioso pues ya está ya queda bien pues listo creo que por hoy nos vamos al sofá bueno al sofá no porque cuando montas todo esto después toca recoger entalar la mesa colocarlo todo en su sitio porque yo no lo recojo y lo dejo todo ahí no me pone nerviosa el desorden entonces lo tengo que recoger por el desorden que también es trabajo montar grabar desmontar forma parte del pack mañana los editaremos será rapidito supongo y ya tendremos dos más bien esto es la realidad de nuestro escritorio lunes por la mañana bueno mediodía casi ya hemos empezado muy tarde esto no puede ser pone aquel plano tan mono estamos editando el vídeo de la birnalda para la promotora mirad que monada y cuando se encienden las luces es que lo hizo este loco en la cámara y queda más chulo en serio que monada de birnalda me he enamorado tan sencilla y tan mona la voy a utilizar en más de una ocasión si vosotros la utilizáis también me lo decís vale o si os ha gustado tanto la idea como a mí a mí me encantan estas chorradas y tengo que lavar los platos tengo un follón ahí en fin día intenso hoy este es el primer vídeo que editamos hay que editar un segundo y por la tarde grabar otro alegría ya estamos a la tarde son las cuatro hemos comido y hemos editado y entregado los dos vídeos yes y ahora os cuento qué es lo que vamos a liar esta tarde porque la promotora me sugiere temas y yo digo si los puedo hacer o no y me sugirió cómo decorar o cómo sacar provecho a un balcón o una terracita pequeña y yo digo y qué hago si yo no tengo ni balcón ni terracita pequeña entonces pensé mi madre mi madre tiene una mini terraza así que nos vamos a su casa y vamos a montarle ahí ella no tiene nada o sea me viene divino porque no tengo que quitar nada y yo intentaré dejarlo un poco mono os enseño lo que me llevo para allá pues me llevo una de mis sillas que perfectamente puede ir en una terracita este plate que es de Estela Maca Store me lo he quedado porque me sirve para dar los toques azules que esta promotora quiere y este cojín lo habéis visto lo visteis el domingo luego me llevo esta mesita que yo la tengo allí detrás de la puerta como mesa auxiliar y nada pongo como si tomaran un zumo un libro el farolillo este que también lo visteis el domingo y después me llevo estos son dos pedidos que tengo que llevar a MRV esta escalera que la pondré también por allí me llevo esto para colgar dos colgadores de estos de macramé dos tiestos esta alfombra ahora cojo dos plantitas y unas lucecitas con esto tiene que quedar una terraza mona os lo enseño vale ya estamos en casa la mamá la mamá tiene esta terracita es muy pequeña pero le vamos a hacer algo ya estamos claro vosotros no sabéis cuánto tiempo ha pasado pero ha pasado diez minutos así ha quedado si es que en la decoración yo creo que se tarda más mentalmente pensando qué vas a poner y hacer a luego ponerlo decorar en sí porque el trabajo por decirlo de alguna manera el trabajo en sí es la idea o saber claro qué vas a poner yo tenía una lista visualicé un poco el espacio y me puse a pensar vale pues hice una listita sillón este cojín en la escalera en no sé qué en no sé cuántos y ya está y montar es ya os digo es un segundo pues así es no da para más el espacio como podéis ver no da para más pero bueno una alfombrita para que dé calidez un farolillo que también si lo enciendes depende de qué hora te queda muy bien os hemos simulado ahí que se está tomando algo dos plantitas no he querido cargar más porque el espacio no lo da la mantita que también siempre le da un toque y ya está y ahora grabar y vídeo listo ¿les gustará? es que hemos hecho una modificación el plano entraba como hasta allí y le hemos puesto esta planta que tenía mi madre por suerte para que diera ahí un poco de dan ganas hasta de sentarse ¿no? eso lo he mandado a mis hermanas y a mi madre y la que está en Barcelona ha dicho que le apetecía sentarse así que no está tan mal martes por la mañana empezamos el último día del tercer vlog y bueno vengo de caminar he empezado a caminar hoy y no sé si se nota en cámara pero yo me noto todavía la cara toda roja me pongo como un semáforo y se me hinchan las manos un cristo bueno y nada ahora nos vamos a poner a editar el vídeo del balcón de ayer a ver si lo dejamos listo y después tenemos que repetir ahora me río ayer no me reía el vídeo de la mesa de fuera os acordáis aquella azul con la guirnalda con los vasos pues la mesa la tenemos que repetir por motivos varios que nos ha dicho la promotora bueno la agencia que lleva la promotora en fin no sirvió para nada lo que hicimos hay que volverlo a repetir pero bueno espero dejarlo listo hoy y os voy enseñando cositas a medida que se vaya desarrollando el día que a ver que nos depara hoy chicos dejo aquí el vlog no he grabado más hoy porque bueno por motivos personales tenemos que salir de viaje alguien familiar de Estelo no está bien y bueno y nos salimos mañana por la tarde y bueno ya ha sido buscar billetes básicamente para poder salir hoy ha sido imposible hubiera sido ideal salir hoy pero no se ha podido entonces salimos mañana así que pues no no hemos estado para grabar más pero a ver la semana que viene como bueno la semana que viene vamos a martes a ver el resto de semana porque no se cuantos días estaremos fuera vale y allí obviamente no habrá tema de eco ni nada interesante para vosotros que contar entonces bueno cuando volvamos y volvamos a a la carga con todo que ya os digo serán unos días no sé cuantos pues volveré al blog a lo mejor el blog 4 será un poco más vacío light pero bueno ya veremos chicos espero que os haya entretenido hayáis sacado alguna cosita como siempre y agradeceros que estéis aquí ya lo sabéis beso muy grande nos vemos muy pronto chao chao Gracias por ver el video.